Apenas entraba la noche este jueves cuando un incendio iluminó un tramo del bulevar de Chetumal. La llamarada provenía del motel Hacienda Bahía, en particular de uno de sus cuartos, al filo de las 7 y media de la noche. La intervención de los bomberos impidió la propagación del fuego, originado por un cortocircuito en un aparato de aire acondicionado. Pulso Sur, el canal de la capital.